No la están entendiendo. Y es una lástima porque estamos desaprovechando un momento histórico. No están entendiendo el tránsito de la era de Pisces a la era de Acuario. Quizás yo esté un poco, y admito, con una visión pesimista, pero no entiendo que en el gran proceso es la parte del hito más bajo de energía a propósito para que luego sea el resurgimiento. Primero viene Scorpio y después Sagitario. Te hundís en las profundidades más internas para resurgir y renacer. Pero es cierto que puede que en este momento quizás para resurgir tenga que sentir este pesimismo y hablarte y mostrarte esta postura. Lo que está sucediendo ahora no lo podés ver con los ojos que estás mirando como cuando, con lo que venís, con lo que traes. No. No es la libertad o no es la era de Acuario la responsabilidad de la independencia este juego de niños que quieren perpetuar en el sistema de vida que vivimos. No es la astrología la función que tiene que cumplir, ni cómo están viendo las cosas. Si no cambian la manera de ver las cosas, se quedan en un lugar donde son irrescatables, porque están cumpliendo su lugar en el proceso de evolución de ser lo contrario a lo que permite la evolución. Ese contrapeso necesario. Pero bueno, todos tienen el libre abedrío de decir acá, a ver, ¿a qué le vas a dar? ¿En qué lugar voy a estar? ¿En promover la evolución o hacerle el contrapeso para notar que es la evolución? Bueno, entonces, y quizás mi pesimismo ayude a que alguien lo vea y pase a ser lo que impulse la evolución en el lugar del contrapeso. No lo sé. ¿Lo intentamos? Bienvenidos, mis amantes estelares, mi tribu de gente rara. Bueno, este video un tanto particular, que tiene que ver con toda esta época que estamos viviendo, que tiene que ver con... Sí, quizás tengo una mirada pesimista, pero es necesario. Tenía ganas de hacer este video porque... A ver, no se puede hacer un cambio bajo la misma óptica y perspectiva de la vida. No podés mantener un sistema, un estatus quo, un eje de valoración, queriendo decir que entonces cambiaste. No... Se habla, por ejemplo, de conceptos como la era de acuario, la libertad, la independencia, la madurez, los cambios profundos. Y la verdad que hay interpretaciones tan banales, tan inmaduras, tan incorrectas, tan incompletas. Digamos, lo que yo veo mal es que seguimos diciendo, bueno, es la era de la libertad. ¿Y explicamos lo que es la libertad? Digamos, no es el concepto que viniste teniendo hasta ahora. O, por ejemplo, madurez. No hay nada más que ser independiente económicamente, sino hacerte cargo de tu propia vida, de lo que te pasa, de no culpar al otro, de no de creer que es algo ajeno a vos. Yo creo que hay un problema con un relato que hay. Y que cambio, se creen que es que pase lo que están esperando. Eso es sumamente infantil y maduro. Cambio significa que te encontrás en otra situación viéndote a vos diferente. No sos la misma persona, no respondés de la misma manera, no. Entonces, tenemos que ir al hueso, al hueso. Siguen mirando como método científico temas que tienen que ver con algo del pasado, es decir, me baso en datos a priori, en lo que me pasó para valorar y reconsiderar mi estado actual. Y eso se toma como lo verídico, lo que está bien y está mal. Porque entonces no tengo mirada a futuro. No digo olvidar el pasado. Pero las personas que somos ahora, lo que hemos aprendido, tenemos que a eso valorarlo diferente. Entender las circunstancias, la coyuntura y después ir al futuro. Vamos al tema de las relaciones. Yo no puedo decir que una relación es exitosa, porque para mi abuela, éxito es que se murió con la misma pareja toda su vida, 50 años. ¿Para ella es un éxito? Claro que sí. Y lo elogiamos, por supuesto. Pero no significa que se transfiera a mí inmediatamente ese mismo eje de valoración. Lo que para ella fue exitoso, para mí no. ¿Y qué es ahora? Y en el presente. No es la eternidad. Es saber reconocerme de que yo cambio. Por lo tanto, si la otra persona lo puede aceptar o no, y estamos pactando todos los días si aceptamos el cambio del otro o no, y vemos qué hacemos. Ahora es otra cosa. Estamos construyendo con otras reglas. Pero continúan con ese relato, porque ese relato tiene que ver con un sistema donde hay un pater, un dueño, al que tiene la razón, impone eso. Y al que no, está fuera, se aplasta. Una de las cosas que voy a describir, no voy a entrar en el debate, que lo podría hacer perfectamente, pero digo, digamos, tenés tu debate propio interno, es que se terminó la caridad. La caridad no es un elogio. La caridad no es algo bueno. ¿Cómo que no? Ayudar al prójimo. No dije ayudar al prójimo. Caridad es darle al otro algo porque no puede. Caridad es darle al otro porque hay pobrecito. De lo que me sobra o no de lo que me sobra. No. Las personas maduramos. A mí la imagen que más me gusta es el pastor con las ovejas. ¿Para qué quiere el pastor las ovejas? ¿Porque es bueno? ¿Les está ayudando? ¿O las esquile cuando ya no les sirven las carneas? Claro, las ovejas están cómodas porque no las ataca el lobo y les dan de comer y agua todos los días. Pero no pueden decidir dónde estar. O no decido dónde estoy, tengo una vida cómoda, confortable, sin ningún desafío, no descubro qué carajo es ser oveja, y me carnean cuando alguien dispone de mi vida, o abrirme la tranquera y yo me encargo sola e iré por los prados, comeré del pasto que más me guste, tomaré del agua que más me guste y me enfrentaré al lobo cuando sea necesario. Esa es la libertad. Y la libertad tiene que ver con un concepto de hacerme cargo, de no es que porque soy libre y decido, entonces ya está. Bueno, la libertad no tiene nada que ver con el destino, con el fatum, con aquello que sí o sí tiene que suceder. Somos quienes elegimos cada paso que damos. Y tenemos que asumir, digamos, ¿para qué nos sirve entonces la inteligencia mercurial, la lógica racional para medir, para proyectar? ¿Y por qué no sabemos exactamente? Porque también hay de lleno en el concepto del método científico y la lógica racional que yo puedo en algún momento deducir el modelo completo del universo y prevenir todo, predecir todo, sí. Porque la ciencia hace predicciones. Los modelos que arman las ciencias para predecir el desarrollo, entonces se supone que entendió el universo. Falacia total, una pelotudez atómica. ¿Para qué seguimos estudiando? Porque en lo cotidiano no sirve mucho, pero eso, digamos, proyectarlo a lo que es toda la existencia humana, una pelotudez. Entonces, ¿qué es una era de libertad? Una era de restricciones. Y las restricciones me van a obligar a buscar qué es realmente la libertad, independizarme del concepto del fatum, del destino, de que alguien tiene que decidir por mí, que alguien me tiene que cuidar, o que alguien tiene que ser caritativo, ser buenito con el otro, así alguien es bueno con vos. No necesito que nadie sea bueno con nadie. Punto y aparte. No necesito. El día que necesite pido ayuda y me banco si el otro me dice que no. El pecado original consiste en limitar al ser. No lo cometas. Entonces, para contextualizarlo, creo que tenemos que entender que no es medir, digamos, ¿qué me va a pasar? Que me pase lo que a mí me gusta es lo lindo, que tenga lo que yo quiero es lo lindo, lo que vos estás deseando. A ver si te queda claro. Lo que vos estás deseando ahora está basado, esa ilusión que formaste, en datos pasados. A priori se dice. ¿Qué significa? Que vos deseas un auto porque viste a alguien que teniendo auto estaba feliz. O la publicidad. Porque la publicidad es eso. Lo que antes era que veías un vecino, un amigo, ellos te lo dicen. Entonces ves que alguien, eso también pasó con las redes, eso que alguien puede ser feliz, teniendo mucho dinero, estando con determinada persona. Entonces supusiste y construiste con un dato pasado a priori que eso estaba bien. ¿Cómo se te pasó vos? Fuiste feliz cuando tuviste tal auto. Entonces solo tuviste que vender el auto, listo. Ahora, para ser feliz tenés que recuperar el auto. ¡Mentira! Primero que no existe ni la verdad ni la felicidad. No existe. Son conceptos abstractos, utópicos para motivar al ser humano a moverse. Pero ya estamos en la madurez. El ser humano dejó la etapa infantil de pedirle a Dios, al universo, a alguien que le dé las cosas. Basta. Tenemos que mover el culo. Nosotros somos los creadores. No hay nadie más afuera. Es como estar a casa y decir ¡Mamá! ¡Mami! ¿Me traes un vasito de algo rico? ¡Dale! ¡Hácete algo! Ah, no es cierto. Vivo sola. Si quiero algo tengo que prepararme y buscármelo. Entonces esto de hay que proteger. Es una falacia. No te quieren proteger. Te quieren esclavizar. Ay, tenés que esperar que de no me des nada. ¿Por qué? Porque a eso hay un pago. Estoy hablando de esto porque si vos no tomás dimensión de que si vas a seguir catalogando, eligiendo, digamos, tu prioridad va a ser bueno, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo hago con aquello? Y eligiendo en la base de cómo te educaron. No porque te educaron mal. Yo no estoy juzgando cómo te educaron. No porque lo que hayan hecho antes esté mal. Sino simplemente porque no era así. Digamos, ahora no sirve. Sirvía en ese momento. Estuvo genial como nos educaron, pero ahora nos toca replantearnos. Por eso se habla de que no hay una única verdad. No hay una única manera de hacer las cosas. Que no hay digamos una sola perspectiva. La verdad como tal no existe acá. Y hechos, sí. Lo que pasa es que los hechos también son interpretados por los individuos. y tenemos que ponernos de acuerdo en determinadas reglas para decir esto no lo queremos ninguno. Entonces, para poder organizarnos socialmente necesitamos las leyes. Eso está genial. Una cosa es a nivel organizacional social, plural y colectivo y otra a nivel individual. lo que te pasa adentro. Entonces, hay una interpretación muy errónea. Muy errónea. Ay, ¿por qué vamos a ser más libres? ¿Qué es libre? ¿Que hagas lo que quieras caprichosamente? ¿Que haga algo sin que afecte al otro? Siempre va a afectar al otro. ¿Que haga algo en base a qué? ¿Dónde está digamos la libertad? La libertad es la capacidad de elegir entre múltiples opciones. Cuanto más opciones, más libre. Para conocer esas opciones tenés que no ser ignorante y conocerte a vos mismo. ¿Ok? Y con el conocimiento voy a poder prever las consecuencias. Y con esas consecuencias voy a poder, digamos, con esa prevención o esa anticipación yo puedo decidir o no. Haciéndome cargo de esas consecuencias. ¿Las conozco o no? Entonces tengo que tener un nivel de incertidumbre. Lo más importante es salir de esa era de Pisces donde primero el otro y después yo. Lo cual es mentira. Es como en el avión. Primero toma aire vos para después pasarle al otro. Porque si vos te ahogás no le llegas ni dar el aire al otro. Suena políticamente incorrecto. Suena disruptivo porque nos inculcaron eso. Tampoco digo que este sea el mejor método. Es lo que esta nueva era trae. Que me imagino que en dos mil años dirán que esto es arcaico y que tenemos que ir a un modelo más perfecto. Perfecto y sin coherente. Perfeccionable. ¿Qué es lo que es lo que es? Y que el cambio supone la renuncia a algo. Cambiar no es agregar algo o que lo nuevo se ajuste a lo viejo. Eso no es cambio. Es dejar un modelo e ir a otro. Punto. Y si lo que yo hago me llega a un lugar que en algún momento me puede hacer bien y en otro me hace daño cuando ni bien se enciende la alarma del dolor tengo que cambiar decirle gracias hasta acá llegó no va y voy a otro lugar. Pero siguen insistiendo en etiquetar catalogar las cosas como que esto es bueno o malo de acuerdo a viejos valores. La tradición. La tradición ha sido algo que preservó mucho del conocimiento humano es cierto pero también ha sido un arma de esclavitud para decirte vos siempre tenés que mantener esto pero si quiero probar esta cosa no tenés permitido. realmente me parece vano chiquito decir bueno viene la era de la libertad viene la no viene realmente es mucho más es mucho más viene que cambiamos lo que consideramos bueno o malo la libertad etimológicamente se puede definir de dos modos la facultad la facultad de actuar o elegir cómo actuar o por su definición opuesta quien no es esclavo para la Biblia la libertad es no pecar el pecado es la esclavitud y qué es el pecado la limitación como decía y el pecado es los límites entonces la libertad también es un concepto abstracto de ir sacándonos limitaciones en esta realidad la absoluta sólo se lleva en el estado crístico y de ahí salís de esta realidad por eso Cristo o Jesús el que conocemos el más popular porque hubo muchos pues digamos permanece un tiempo nuestro y se va que no es un tiempo nuestro ya trasciende el tiempo tiene mucho que ver con la racionalidad la voluntad pero para tener fuerza voluntad yo tengo que tener confianza en mí si tengo confianza en mí tiene que nacer de mis logros entonces tiene mucho que ver con la independencia ya no es simplemente cumplir ciertas reglas lo mismo pasa con la justicia ojo por ojo el castigo separamos lo organizacional social jurídico correspondiente dentro nuestro si el otro sufre lo que yo sufrí entonces se anula el sufrimiento la verdad tu perspectiva y la mía ven que son todos conceptos donde como es una era de aire ponemos en la mesa la duda tiene que ser así o no como lo vivo yo como lo ve el otro por eso la era del acuario trae lo tribal trae la visión de uno y otro la primera gran libertad va a tener que ver mucho con la verdad y aceptar que tu verdad no es mi verdad y esa es la parte más difícil porque construye tribu y el cambio no puede ser que yo que uno gana por encima de otro eso es la era de Aries es decir el conquistador el que tiene la verdad pisotea al otro gana anula no es ni pisar a uno ni a otro pero si el tener que para cambiar renunciar a algo para ir a otra cosa no mantener creo que es necesario entender que no digamos primero que no somos ni tenemos la total verdad ni somos libres ni somos independientes ya desde los instintos de creerme relatos de querer encajar o empatizar con algo alguien de creer que me tienen que dar o asistir o me deben que no puedo solo hay un estadio infantil de la gente hay no puedo hay alguien que dice hay no yo no puedo comprar eso entonces o tendría que bajar el precio o me lo tendría que dar porque si no es comida o una medicación porque en algo de primera necesidad por supuesto nadie le debe faltar o sea tendría que ser para todo bueno eso es una opinión personal pero todo lo otro mueve el culo o quédate con eso yo no voy a mover el culo con una Ferrari ni en pedo ni me atraen ni me gustan admiro por supuesto es algo muy bello pero no 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 me motiva un libro quizás que no es muy popular y pueda y sí tal vez y bueno me motivaría a buscar la manera ay yo no puedo pobre de mí se acabó el victimismo viste que estamos todos se acabó de la era de Pisces eso basta mira o aceptás que no podés o te motivás y lo vas a buscar y una y otra vez pero tiene que ser de vos no es que lo de afuera tiene que cambiar para que yo encaje no la independencia hacia lo que es los gobernantes la gente está esperando a ver qué hace un gobernante o otro no importa en qué lugar del mundo esté viví tu vida si estás en una entidad bueno ojalá todo estuviera en una entidad democrática que pudieran elegir elegí como corresponde digo ahí está pero está como siempre se espera la afuera la culpa la afuera y la afuera lo tiene que dar nos tenemos que ayudar entre todos no ayudar a mí ya esa palabra no yo me voy más por colaborar porque la ayuda también crea esclavitud porque el que ayuda pasa a ser el que domina al otro es muy políticamente incorrecto lo que digo pero es esto esta nueva perspectiva o moral de la era de acuario yo te ayudo es como si yo te dijera bueno este video lo doy gratis es público y demás y después digo ah bueno voy a buscar a todos los que hicieron la vista y les voy a cobrar porque si vos me lo diste gratis yo no no corresponde y pero me tenés que no cuando yo diga mira esto es solo para el que colabora ok cuando no no mismo ayudas a un amigo ah después pasa el tiempo vos necesitás ah hijoputa ahora no me ayudas no que ahora no puede no está a tu disposición pero yo la necesito sí y él puede vos que sabes ves que es infantil la actitud de esto de el amigo se encuentra en las malas no es un vago él no tiene nada que hacer y que te pueda ayudar junto en este momento si una amiga me necesita a las dos de la mañana y tengo hijos chiquitos yo no puedo correr y no significa que no sea amiga ¿dónde está? no tiene sentido cosas que establecimos como lógicas si alguien no puede algo bueno vamos a ver cómo tiene disponible porque ahora vivimos en una era donde la información está disponible el otro día escuchaba a una señora de un pueblo originario que había aprendido digamos y que no tenía mucho acceso a la información porque bueno no porque sea un pueblo originario puede o no depende en qué países en Latinoamérica lamentablemente en algunos lugares está sacenada digamos el acceso a las oportunidades pero no tenía acceso a la información ni escuela ni nadie había aprendido sola a publicar en plataformas de venta sus artesanías aprendía estaba motivada me puede decir no todo el mundo puede o puede responder la misma manera es cierto pero a veces de tanto chocar no me queda otra que o aprendo o perezco hay un miedo al fracaso hay un miedo a perder no pueden perder no pueden fracasar como los niños no se le puede decir que está feo el dibujo me tengo que decir no le voy a decir un niño de 5 años pero de 10 años qué lindo el dibujo no la verdad que podrías mejor no o no me gusta a mí al menos qué sé yo no no se puede debilidad absoluta cuál es el problema que si está feo mira la verdad que no está muy lindo puedes intentarlo de nuevo ¿qué quisiste dibujar? ¿sabés dibujo? ¿querés aprender dibujo? no está lindo y hago como si nada y sigue en su nube de úbeda creyendo que está bien lo que hace es una perspectiva también la tolerancia a la frustración obviamente que tampoco es si alguien les estoy hablando yo no le estoy preguntando a nadie si le gusta o no no me gusta que siga de largo así empieza qué vieja vuelvo a mirar lo que está diciendo sí te mando la mierda y te saco claro yo no te pregunté yo lo abro el que quiere escuchar que escuche que no está muy bien obvio y otra cosa que la verdad es que no no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con este pensamiento bien yo lo veo desde esta perspectiva bien no le digo al niño sos un estúpido porque hiciste ese dibujo digo no me gusta el dibujo vos sos maravilloso y lo podés hacer y podés aprender dibujo es distinto cuando ya se pone el énfasis en quién lo ejecuta es que el otro está a la defensiva o envidia la capacidad del otro de hacer algo ahora cuando lo que yo objeto omito opinión es del hecho o la idea o el dibujo es otra cosa porque el ser humano puede seguir perfeccionándolo bueno hay una cuestión de susceptibilidad hay una cuestión de falta poner límites también es la libertad de decir no acá no dejar las reglas claras porque tengo tenés que admitir todo ¿por qué? no porque entonces sería bueno ¿según quién? otra esclavitud las dobles varas si lo hace uno está bien si lo hace la otra persona no ¿por qué? ¿por qué tenés que opinar? si nadie te pregunta ¿o por qué el otro tiene que aceptar la opinión? también bueno todos estos cuestionamientos que vos podés estar de acuerdo conmigo o no podés decir no lo veo así que estaría genial es lo que ahora va a cambiar por ejemplo para mí es absolutamente digamos como una ley lo que es en privado no se emite en público hay un montón de personas que no bueno tendremos que consensuar con quien hable en el momento que hable a lo que voy es lo que creías estipulado como válido según tu perspectiva no lo es para todo el mundo ahora el tema está cuando o me mantengo al margen o tengo que consensuar con el otro es para muy mucho más largo pero acá es lo que vos creías que es libertad lo que creías que era verdad lo que creías que era responsabilidad lo que creías que estaba bien o más según te educaron cambia no es que vienen cosas buenas o malas no se pueden catalogar de buenas o malas porque partimos de otra base de valores lo que antes se creía que era correcto o era un derecho o estaba bien ahora se ve innecesario se están sacando la luz de discutir cosas bueno pasa con la guerra de Israel jamás se vuelve a debatir el antisemitismo se vuelve a debatir sí porque hay personas que dicen están bien o que se jodan entonces bueno acá hay un tema de ahí por ejemplo es el tema de la justicia como hay un estado supuestamente opresor según la opinión de algunas personas está bien que ataquen pero si ese estado opresor vuelve a atacar porque se siente atacado está mal es decir hay una doble vara porque si yo ataco obviamente que el otro se va a querer defender es estúpido pensar que haya del otro lado alguien que se arrodille se humille y se deje pegar es estúpido entonces ya empecé algo donde ya sé la respuesta y no me la banco y si quiere un resultado distinto no es oprimiendo al otro que es lo que hizo conmigo es de alguna manera vamos a tener que consensuar esto de alguna manera fue injusto ok sentamos no habla porque injusto y tienen más poder y por qué tienen más poder o qué es poder bueno ahí empiezan bueno esto nadie no porque enseguida empiezan no vos no sabés lo que hicieron bárbaro y responder así ya está y pretendés que el otro es re infantil es como decir te pego pero vos te quedás quietito y no respondés desde el momento es estúpido o lo hago de otra manera o sé a lo que entro hay una inmadurez enorme yo sé lo que necesitan todo el mundo ¿cómo lo saben? hay que hay que ver lo que pasa hay que intervenir dejá que hablen las personas porque intervienen que hablen los que tengan conflicto no no veas las cosas de una sola perspectiva no intervenir en aquello que no sé o no me siento parte y otra de las cosas que veo es que hay como combos defendés los derechos de la mujer entonces pertenecés a tal movimiento defendés los derechos de los animales es tal movimiento sos astrólogo entonces crees en todo esto combos no hay astrólogos que no creen en vidas pasadas hay personas que defienden los derechos de las mujeres no son feministas hay personas que defienden a los animales y demás pero no son ecologistas o no adhieren al cambio climático no hay combos cada individuo tiene un paquete de ideas y nos vamos a tener que escuchar y no va a quedar otra porque nos estamos haciendo mierda ¿de qué vale? bueno uno de los dos tiene razón bárbaro y ¿qué ganaste? ¿volvieron los muertos? no ¿se arregló el problema? no estos razonamientos nos van a obligar a tomar decisiones y buscar otras medidas ya sé que hace 5.000 años se viene haciendo esto ¿ok? ¿y por qué hace 5.000 años viene sucediendo nos vamos a tener que quedar con esa? ¿por qué siempre fue así va a seguir siendo ¿lo ves? ahí la mierda de la tradición para bien o para mal la cultura mantiene desde las raíces si no está siempre la digamos la mutabilidad desde tus valores no los valores siempre tienen que ser los mismos impolutos no se puede debatir sobre esto ¿por qué no? si realmente es cierto va a sobrevivir al debate confía y si no qué bueno que te diste cuenta y no sostenés una pelotudez o algo que ya no sirve digo todo lo que te traigo es políticamente incorrecto lo que yo me detuve es hacer un video para terminar esto de los memes viene la era de la independencia la libertad la rebeldía lo revolucionario ta 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 es una era de aire bueno tú 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 prenemos ¿qué es todo eso? porque eso es lo que va a cambiar el concepto de lo que es libertad el concepto yo el otro día escuchaba a un chico seguidor de un movimiento de Greta Grunberg así que bueno está muy vos enseguida te lo imaginás una persona empática y demás decía tiene que haber censura de las personas que van contra el cambio climático ah bueno dije listo no entendí un carajo la libertad porque tiene que escucharse alguien que diga algo distinto y sí y en algún momento vamos a tener que sentar a debatir o ver en qué sector vos vas digamos lo que sí vas a tener que tener tu sector de incidencia y no venir a invadir el mío o tendremos que consensuar como lo hacemos no sé es lo que estamos buscando ahora una manera de eso pero nos tenemos que escuchar nos da miedo preguntarnos cosas porque están instaladas no puede estar instalado algo ineterno no existe la eternidad en ningún concepto humano porque somos seres limitados e mortales la idea es eterna la idea muta es un concepto políticamente incorrecto la idea de patria muta dar la vida por la patria yo no estoy tan segura que sea correcto para hoy en día en la época de nuestros héroes es genial hoy en día debatámoslo no es que primero de todo en la vida se me hace una contradicción creo que estos temas cada vez van a estar más presentes da mucho miedo la era de acuario porque es el absoluto control de sí mismo del ser humano en una libertad absoluta lo cual puede generar en un principio cierto libertinaje o cierta resistencia resistencia de viejas ideas de mantenerse como de lugar de en esta opinología y crítica al otro no el censurar al otro que hace algo que a mí me choca aniquilarlo y no entender que me guste o no el otro tiene su lugar de existencia como hacemos para madurar ¿no? todos lo instintivo obviamente que no nos metamos en temas políticos porque hay otros intereses ¿no? porque en esto de yo te voy a cuidar me llevo dinero y sí no vamos a creer en el romanticismo de líderes yo no personalmente no lo creo creo que sí hay grandes administradores y personas que ok sí por supuesto que lo puede haber claro que sí pero cuando alguien dice cuidado tenés miedo yo te voy a cuidar libertad en la era de acuario independencia implica hacerte cargo de tu vida con las consecuencias para eso tenés que tener confianza en vos mismo autoconocimiento que es del signo de aire acuario para eso no tenés que tener miedo de ser vos mismo no tenés que tener digamos tenemos que convivir en una frialdad no esta cuestión enfervorizada te voy a hacer miedo me afecta lo que haces no listo haces lo que vos quieras afecta a otros no listo está dentro de tu territorio sí bueno ya está el fanatismo la idolatría eso van eso van en contra de esta era la compasión la caridad excesiva el yo te ayudo te asisto sí a cuánto que me vas a sacar por otro lado la era de acuario es súper madura disruptiva rebelde porque te hace repensar y por qué tengo que depender de vos y por qué te tengo que pedir permiso de esto no lo puedo hacer yo solo no hay una única verdad la confianza en tu propia convicción construida en base a tus experiencias el aprender 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 leer 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 está bárbaro miralo de un rato pero digo esto de escuchar otras voces y confiar que el individuo por sí mismo digamos la super regulación del individuo en miles de reglas leyes que tiene que haber necesarias por consenso social sí porque tenemos que convivir pero el individuo tiene capacidad eso es lo que vamos a demostrar vamos a ver si elegimos con muchas restricciones porque la edad acuario viene con muchas restricciones o al menos me voy a dar cuenta de la seme gigante cantidad de restricciones de vida ¿a qué? porque no puede porque el otro hace ¿qué hace? en lo que hace ¿qué te molesta y qué no? tenemos que preguntarnos todo yo digo ni bien ni mal tenemos que preguntar todo y salir de modelos del siglo XX porque ya está porque el ser humano tiene otras necesidades se percibe distinto se percibe distinto a todos los demás y además lo que nos percibimos cambia en cada experiencia que tenemos así que tampoco se mantiene pues es una era aire no es esto de piscis el sacrificio no si lo haces es porque tenés un reto por ejemplo este concepto ¿no? gracias por darme un trabajo ¿qué gracias? vos haces un trabajo el otro te paga los dos se tenían que dar gracias o nadie se da gracias es un intercambio justo ya está no me tienen que regalar nada ni hacer nada ni me tenés que dominar se tiene que cumplir lo que pactamos listo de un lado y del otro por eso el auge de los freelance el auge sí y este video es porque en el 2024 agarrate va a ser bien contundente y va a empezar en lo económico y es que diga no mira tenemos menos no tenés lo necesario o lo que obtenés por tu mérito propio y si no mi amor besito de la bolsa no una sensación de pérdida para algunos que no entienden esto no es pérdida acarrear demasiadas cosas por solo ser no por eso sí vamos a tener que replantearnos lo mínimo necesario no lo que es el alimento el agua el como como porque con eso si no no vivís yo eso sí es una opinión personal hay un hay un hay un pueblo en el Reino Unido que tiene árboles huertas vos llegás podés comer lo que hay no hay problema ellos se turnan para cuidarlo y demás cuando lo crearon ese sistema a los verduleros se los había indemnizado pero solo eso ¿dónde está la libertad? fue por consenso ellos les funcionó lo pequeño comunitario no lo impuesto en masa no de no lo grande lo pequeño comunitario donde podamos consensuar en nosotros bueno hacemos esto sí bueno dale ponemos estas reglas estamos todos de acuerdo ahí también está la libertad la independencia la responsabilidad la madurez creo que es partir en lo más pequeño porque ahí nos podemos escuchar pero es todo digamos lo restrictivo que ya pasamos en el 2020 tuvo que ver con esta sensación y bueno ¿cómo llegamos a esa libertad? ser soberanos de nosotros mismos ¿no? para lo cual también es hacerme cargo de lo que genero lo lo que se siente espero que te des cuenta que es mucho que es mucho más profundo que creer que libertad es no sé leyes que tengan un país o que me permitan hacer algo la libertad no hay permisos hay autorregulación sé lo que genero sé lo que tengo que hacer obviamente que organizacionalmente en la sociedad vamos a tener que tener leyes instituciones acuarios de mucha institucionalidad tiene como regente a Saturno pero no una institución que está por encima sino una institución que nos traspasa a todos y que todos queremos mantener porque a todos nos conviene no es un papá que me va a castigar sino es algo que realmente sé que es necesario pero también va por una actitud yo no paro en un semáforo en rojo porque me va a hacer una multa paro porque sé que es por ahora el método que tengo para que todos podamos caminar y transitar hasta que sea a alguien se le ocurra uno mejor adhiero un consenso social no me es impuesto no me compran mirá que si haces esto y te va bien entonces te vamos a dar eso eso tampoco es libertad que vos valores tus cosas si es volver a preguntarnos qué es al menos cuestionarnos que también me cuestione la verdad entender que por más que yo estoy seguro de lo que vi el otro lo sintió lo percibió distinto o hay un tercero mediando o si no es algo que influya o saque una oportunidad de alguien tendré que aceptar que el otro lo ve distinto que no hay destino no estoy esclavizado un destino que decido por mí mismo y acepto las consecuencias entonces todo esto sale del modelo infantil patriarcal donde alguien te tiene que cuidar el modelo superhéroe le digo yo como que alguien me viene a salvar no puede haber personas designadas para que se administre algo puede haber personas que hagan un trabajo que les gusta que sepan que tengan experiencias sean expertos genial pero tenemos que dejar esta idolatría y fanatismo también porque en la idolatría y fanatismo al otro no no tengo la libertad de expresarme libremente voy a estar siempre buscando la manera que lo que haga el otro encaje en lugar de poder decir no mía con esto no estoy de acuerdo y poder seguir adhiriendo incluso sigo conviviendo con vos aunque no esté de acuerdo con esto porque no es lo que nos une eso puedo tener una pareja que no opina igual que yo salvo que en la convivencia sea atroz y no elija pero yo amo a la persona más allá de la idea de los gustos de una cosa es la convivencia en la relación y otra es lo que amo porque si no el amor va a estar ceñido a si me das algo si haces lo que me gusta o estamos todos de acuerdo porque te dice la comidita me tenés que amar es una cagada infantil o es una madre y un padre no una pareja y ahí tenemos los problemas de relaciones nunca me traes rosas ¿para qué querés querer las rosas? se pudren las rosas eso no es amor manifestación de amor buscate otra o mira cómo manifiesta esa persona en lugar de ir a la telenovela barata que te inculcó que vos tenías que ser sumisa para demostrar amor y el hombre traerte rosas para demostrar amor o la mujer traerte rosas o hacerte la comida o la otra mujer estar de acuerdo no sé lo que vos quieras no que un hijo le tiene que decir todo que sea el padre para que lo hagan no que un padre le tiene que dar todo al hijo por amor no 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 eso es esclavitud paradigmas que condicionan una conducta y no permiten la libre elección de la respuesta al individuo no porque es una persona buena madre de familia trabaja todo el día eso es etiqueta y si alguien viene con una imagen distinta vas a entrar en un prejuicio por lo tanto no tenés libertad de conocer a la persona los prejuicios limitan tu capacidad de conectarte y entonces ¿de qué parámetros parto? de los que construyas vos según tu experiencia no de lo que te dijeron o lo que dice la propaganda o los medios de comunicación o lo que socialmente está aceptado o lo que vos construís de acuerdo con tu experiencia acá los únicos jueces que pueden determinar que la persona está moralmente en una acción moral o no dentro de la en realidad ni siquiera moral legal o no es un juez luego en la moral se va construyendo y lo que yo hago es alejarme o no tener una relación o no con la persona no hay condenas no hay opinología no hay chumerío esa sería una sociedad madura estamos lejitos por suerte empieza ahora el cambio y podemos hablar de esto que muchos dirán ay que dice esta mujer y empieza a catalogar esto todo puro pensamiento lo que yo quiero es salir del meme de la libertad la independencia la rebeldía revoluciones sociales masivas nos va a pasar como la revolución francesa porque Plutón estaba en Acuario revolución francesa si hace 250 años cuando Plutón transitó en Acuario ok y se crearon países no significa que ahora se creen países significa que saltamos de un modelo a otro a cual otro modelo no sé porque por eso es libre qué va a pasar si yo te llego a decir lo que va a pasar te estoy esclavizando no por eso viene una astrología liberadora para nada predictiva el mapa mira estamos dispuestos a esto y le tenés que poner energía a esto porque si vos esto no lo tenés consensuado internamente o no te das cuenta que lo estás transformando seguís en estado de incoherencia creando mierda y un estado de infelicidad ponerle así el adjetivo que queda más lindo entonces ¿qué marca el mapa astrológico? que todos los caminos como si estuviéramos en una rotonda y se intercomunican con un solo propósito que cuestionemos a qué llamamos libertad el estado de dependencia hacia si nos identificamos con una masa cultural simbólica lo que quieras o vamos a ser capaces de ser valientes e identificarnos por sí mismos y crear tantas identidades como seres humanos haya y que cada uno podamos respetar y consensuar en tribus comunidades y que digamos si tengamos sistemas o organismos que funcionan en relacionar esas distintas tribus para que puedan convivir y no que una fagocite a la otra sino que una le diga cuál es la verdad a la otra todo lo que te dé libertad genial todo lo que te dé acción y posibilidad genial todo el que te venga a ayudar y a darte miedo eso será de Pisces era de acuario libertad digo genial porque es la proyección que estamos teniendo ahora es eso independizándonos de esperar el superhéroe yo nunca entendí por qué Superman nos tenía que venir a salvar ¿qué hace el tipo ese? Superman es como un rey es decir tiene que estar ahí para que siempre te diga y cuide y somos todos unos pelotudos no podemos cuidarnos solos no sé porque el mal es mucho más grande que nosotros qué poca confianza que tenemos con nosotros mismos ¿no? no somos ingeniosos madurez para ser independientes hay que ser maduros creo que la humanidad está en un golpe en un estirón saliendo de la infancia entrando en una adolescencia que tiene estas características ¿no? la independencia la rebeldía para la propia libertad la soberanía el autoconocimiento el momento que quiero aprender otras cosas bueno así como sucede en el individuo sucede en la humanidad espero que te pueda ayudar a entender lo que realmente significa cambio y que no es que te va a pasar lo que vos querés o no tenés que renunciar al viejo modelo tuyo para entender lo que va a pasar no son los hechos es como te vas a sentir y percibir soberanos en nuestra vida bueno espero que llegando hasta aquí te suscribas y pongas me gusta al menos para poder debatir decir que acá la idea es cuestionar ser políticamente incorrectos hablar de lo que está establecido y que no tiene que ser tal que no es no es lo que dicen que está bien siempre lo que tiene que estar bien que lo podemos cuestionar y si está bien pues sobrevivirá al debate y el que sea fanático y diga que no se puede cuestionar determinadas cosas porque son moralmente incorrectas besito a la bolsa y te vas acá es cuestión de pensar y cuestionarse ¿puedes estar de acuerdo? sí ¿no podes estar de acuerdo? también no digamos ¿ataque? porque poner límite también es de la libertad este es mi campo de acción soberanía libertad tiene mucho que ver con soberanía porque el otro inmediatamente entiende que está en un espacio en un espacio donde el otro está existiendo entonces si yo existo y entiendo mi soberanía entiendo que el otro me llega hasta acá si no lo entiendes porque no tiene soberanía sobre sí no es mi problema chau arreglatela pongan límites pongan límites para ser libres es decir sepan ustedes su espacio de injerencia y que el otro no invada pero eso no significa que el otro no pueda sí expresar en su propio espacio hay momentos de plantear cosas que nos parecen muy fuertes el poder ser soberanos es esto de que todo se confunda volver al individuo con su propio espacio de creación y cuando yo tengo mi propio espacio de creación entiendo que el otro también tenga el suyo inmediatamente salvo que sea alguien dictatorial que quiera más bueno ahí no entiende no es espacio de creación se fue yo me refiero sé que este es el mío entonces entiendo que vos diría este es el mío ah ok listo me metí en un espacio que ya no era mío eso también es libertad bienvenidos a la era del acuario y espero que bueno es otra opinión listo con que solo alguien se lo ponga a pensar y a reflexionar y aunque no llegue a la misma conclusión mejor que se enriquezca gracias por estar ahí besito y no a la bolsa